Los productores agrícolas están enfocados mucho en, primero, sacar la cuenta de cuál va a ser el margen esperado de cara a la campaña que viene. Digo esto porque en las últimas tres semanas te viene cambiando muchísimo el margen esperado, que es bastante acotado, te diría. Cuando digo esperado es ese numerito que siempre ponemos en los Excel y que siempre es positivo, digamos. Si no, no haríamos la actividad, no llevaríamos adelante el negocio. Pero lo que viene sucediendo es que hay muchos focos sobre ese margen que es muy pequeño, de qué manera poder mejorarlo. Y una de las actividades que están llevando adelante los productores está relacionada a la compra de insumos y tratar de cerrar lo más que se pueda la variable costos de cara a la campaña que viene. Obviamente que eso te difiere mucho en función de la zona, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con zona núcleo, la definición de un costo de producción tiene mucha incidencia, pero, por ejemplo, cuando te vas a NOA, NEA y te empezás a alejar de los puertos, hay un costo que tiene mucha incidencia, que es muy difícil ya de dejar fijado, que tiene que ver con los costos variables y ahí entra el tema flete, el tema comercialización y demás que no se puede fijar hasta el momento de hacer el negocio. Entonces, en zona núcleo sudeste de la provincia de Buenos Aires, que están sembrando mucho trigo, en algunas zonas de Córdoba donde querían sembrar trigo, que estaban medio parados por seca, estaban muy enfocados en costos y en NOA, NEA están enfocados, si querés, en cerrar la campaña porque tienen mucho de su maíz todavía sin cosechar. Bien, hay planes canjes, se están haciendo, ¿qué pasa con la financiación para el que se quiera hacer de insumos? Bueno, viene cambiando mucho, de nuevo, han sido como tres semanas con muchos cambios, mucho también explicado por los cambios que propone el gobierno de turno, ¿no? En su momento fue el tema del dólar de la importación que tuvo impacto en el precio del fertilizante, ahora es como que se están acotando los financiamientos en pesos al sector agropecuario por ser sector agropecuario, con lo cual hoy te está quedando un financiamiento cuasi de proveedores, digo, de la cadena comercial, laboratorios, etc. Algo hay de bancos, pero cada vez menor volumen y con otras tasas, ¿no? Pero sí el productor está enfocado en poder cerrar esa variable y quedarse lo más expuesto, si querés, al peso posible, digamos, obviamente por las expectativas que tiene la economía en su conjunto de lo que pueda llegar a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Que eso, obviamente, si no tenemos una incidencia desde lo institucional, algún cambio en los precios de los granos, que puede llegar a ser retenciones, puede ser un desdoblamiento cambiario o lo que fuere, si no, si eso no pasa y el dólar sigue devaluando como acompañando la inflación, que es lo que viene pasando hasta ahora, eso jugaría a favor de un financiamiento en pesos, ¿no? El tema es que cuando ya te vas de tasas del 30%, el riesgo que empieza a tener ese financiamiento es muy alto porque si no devaluas tanto, tu tasa de financiamiento ya no es en pesos, sino que es en dólares y hoy estamos hablando de tasas que van en un rango de entre un 30% y un 40%. Bueno, el sector agropecuario invierte cada productor mucho dinero y está expuesto a un riesgo altísimo en una economía tan lábil, tan débil como la Argentina, tan volátil como la Argentina. ¿Hay riesgo por la situación local? ¿Qué pasa a nivel internacional? ¿Cuáles son los factores que condicionan la evolución de precios? ¿Cuál es el nivel de volatilidad posible? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, veníamos muy bien en líneas generales porque la semana anterior los datos eran muy favorables, pero de repente se mete en la bien coyuntural, se mete en el medio este tema de rebrotes de coronavirus en China, que es un poco el dato de esta semana, de estos días, que eso le sacó un poco el espíritu alcista y el apetito por comprar commodities que tenían los fondos. Pero hasta esta información estaba muy optimista todo porque había algunos indicadores positivos. Por ejemplo, las compras de China a Estados Unidos de soja, las compras de China de carne al mundo entero, incluidos nosotros en algunas categorías, todo lo que tenía que ver con la baja de pedido de subsidio en Estados Unidos. Eso era como un indicador positivo que también se juntaba con aumento de ventas a nivel minorista, que eso es como que te ponía un espíritu alcista porque se lee como que la actividad vuelve a la normalidad y en esa normalidad obviamente estamos todos esperando para venderle al mundo lo que necesite comprar. Entre ellos, carne, soja, aceite de soja, espeller de soja, maíz, trigo. Creo que la expectativa es positiva, coronavirus mediante. La realidad es que, como en algún momento hablamos del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que no se apagó, ahora es como que el coronavirus sigue siendo el tema de casi todos los días porque genera un poco esa emocionalidad y esa direccionalidad que le da al mercado para comprar o para vender. Sebastián, además de definir el costo de los insumos, el productor de alguna forma tiene que ir tratando de asegurarse el ingreso de la cosecha próxima de trigo, que es la primera, después se viene la gruesa. ¿Qué estrategia comercial tiene al alcance de la mano si es que ya puede hacer uso de alguna herramienta para asegurarse el precio? Bueno, mirá, la alergia estuvo muy enfocada en lo que es trigo y cebada. Te diría que en trigo ya tenemos comercializadas unas 2 millones de toneladas, más o menos, de las 18 a 20 que esperamos de producción. Comparativamente con otros años es más alto. Se repite algo que pareció lo que pasó el año pasado. De esas 2 millones de toneladas, redondemos número 1,5 tienen precio, con lo cual ya se estuvieron haciendo ciertos negocios con la herramienta la más usada que era el forward. Algo de canje también por semillas de trigo. He escuchado mucha renovación de variedades en líneas generales de los productores. Y en el caso de la cebada, todo lo que está atado a trigo más un plus, también se está fijando esos valores que los contratos de cebada tienen ciertas características y una de ellas es que hasta el 30 de junio en líneas generales podés llegar a fijar hasta un porcentaje de la producción que vos vas a tener. Y eso los productores lo están utilizando muchísimo. Sí veo, esto hablando de la campaña 2021, veo mucho más parado o una expectativa más alcista todo lo que tiene que ver con maíz y con soja, que ahí sí están muchos esperando que los valores de disparador son de 130 dólares el maíz en la posición en abril o julio, y entre 230 y 240 dólares el precio de la soja. Como no los tocó, todavía no se están haciendo muchas operaciones de cobertura ni de venta de la campaña que viene con esos objetivos. Yo creo que lo que va a pasar es, va a haber mucho financiamiento de trigo, mucho financiamiento por cebada, y el que va a estar ahí jugando un partido interesante, obviamente que según zona de producción, va a ser de girasol, que sí estoy escuchando que, sobre todo con girasoles de alto oleico, se están empezando a hacer algunos negocios ya cerrados, y creo que el productor está empezando a armar su financiero de cara a la campaña que viene, construido por trigo cebada, girasol, y expectante de lo que va a llegar a pasar con soja y con maíz.